Aquí estamos, queridos amigos, estamos con Julián Ojojarnik. Bueno, Lucho, buen punto, al fin y al cabo. Partido que había comenzado medio raro, ya con la lesión de Osuna antes de salir al campo. Chávez que también se lesiona, ni bien comienza el partido. Y este punto que los pone en zona de Sudamericana y suma. Sí, sí, la verdad que sí. Sufrimos ahí algunas cosas antes del partido. Veníamos también con algunas bajas importantes para nosotros, pero la verdad que a los que les tocaron lo hicieron muy bien. Y como decís vos, seguimos sumando. En el objetivo primero de mantener la categoría. Y bueno, nos encontramos hoy ahí, expectantes y esperando el próximo partido local sacar los tres puntos. También la situación de un Belgrano que no pudo ganar, de un San Martín que tampoco pudo ganar. Los de abajo tampoco suman y esto, ustedes los dejan un poco más tranquilos. Sí, sí, está difícil para todos. A medida que transcurre el torneo, los partidos se hacen muy complicados. Y bueno, las obligaciones de cada equipo marcan el nerviosismo que por ahí se viven los partidos. Pero la verdad que nosotros venimos haciendo una buena campaña. Intentamos jugar en todas las canchas. Y bueno, a veces nos salen los tres puntos, hoy sumamos y es importante. Y también es bueno acostumbrarse a no perder. Porque de los cuatro partidos no han salido perdiendo ninguno. Sí, sí, tal cual. Hemos mantenido también la valla en cero los últimos tres. Así que hay cosas positivas, otras para corregir, para seguirlo trabajando en la semana. Y bueno, esperar el próximo partido. Gracias, Lucho. Gracias a ustedes. Lucho por Jarnico.